Música Hemos iniciado la PET 21, una obra tan anhelada en la comunidad educativa y estamos dando inicio haciendo movimientos de suelo, trabajando todo lo referente a armaduras y bueno, trabajando gracias a Dios en esta hermosa obra. ¿Qué cantidad de personal está abocado en este momento? Aproximadamente tiene cerca de 20 personas, personal administrativo, jefe de obra, todo el personal obrero que maneja todo y luego los choferes y camioneros, etc. ¿Plazo de ejecución de la obra? La obra está enmarcada en 360 días y la cantidad de aulas que te puedo llegar a comentar por momentos son 10, más los talleres, sector de informática, área administrativa, todo lo que es el tema de AutoCAD, una obra que está enmarcada dentro de lo que es la zona de parques nacionales, una belleza natural impresionante y tratamos de preservar todo lo que es las plantas autóctonas y bueno, ahí estamos realizando este tipo de obras. ¿Los 360 días son corridos o depende de la veda climática? Toda la obra es 360 días corridos, lo que trata la empresa es de realizar lo mayor tiempo posible es efectuar el cascarón, digamos, todo lo que es paraíse, los rasos y cubierta de techo y trabajar luego en el interior del local. Tratar de no tener veda climática. ¿Monto de la obra? El monto de la obra, ahí está en aproximadamente 69 millones de pesos. Recién veíamos, justamente pasamos por el hospital que también se está trabajando. Sí, también estamos con el hospital, ayer se arrancó con el tema del hormigonado sobre las columnas de la primera etapa, la parte de arriba, ya está todo el obrador montado, ahí están trabajando cerca de 30 personas aproximadamente y bueno, ahí gracias a Dios, bastante trabajo en San Martín de los Santos. Obras importantes, ¿no? Para San Martín. Bastantes, tenemos que elaborar también la Escuela de Música, también momentáneamente están trabajando, la obra administrativamente la tenemos suspendida por una especie de alteración de obra, de varios trabajos como el desplazamiento del gasoducto, también tenemos para incorporar un ascensor y un desplazamiento de la red cloacal que también estuvo invadiendo el lote y ya a corto plazo se entregó el CEPEN 28, las aulas y la ampliación de las dos aulas de la 359 y estamos terminando no más de 20 días las dos aulas del Jardín 12. Bueno, Marcelo, visitando lo que es el inicio del sueño, ¿no? Por supuesto, sí, estamos viniendo todas las semanas y bueno, vemos que están trabajando de acuerdo a lo establecido, así que contentos. Ahora igual nos vamos a reunir con la gente de la empresa, con obras públicas, para que más o menos nos cuenten la proyección al año que viene, ¿no? ¿Se han reunido con los padres, con los chicos en estos últimos días como para contar de los avances? Vamos contando de a poco, porque en realidad si uno mira a simple vista no apareciera que hay un gran avance, pero sabemos que todo ese trabajo lleva su tiempo, especialmente los comienzos con las bases y todo esto, ¿no? Aparte, como verán, tuvo que hacerse para nivelar una zanja bastante amplia, superan los 5 metros, así que ahí tuvo un trabajo acá bastante grande, inicial, y después calculo que después que se hagan las bases ya, que están todos los hierros preparados, después va a ir más rápido y se va a notar, digamos. Una vez que comiencen a levantarse las paredes y esto, el avance va a ser más notorio. Así que bueno, contentos, realmente felices. Es lo que esperaban y bueno, ya, por lo que me decía recién Urrutia, son 360 días de corrido, ¿no? No va a haber veda climática que corte este periodo. Claro, eso es lo que está proyectado de acuerdo a lo que se habló en la licitación y fueron los acuerdos aceptados. Yo me conformo con que en febrero del 2019 estemos comenzando las clases acá. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina